ok estamos en un nuevo vídeo y en teoría debían ver este vídeo con mejor calidad ya que muchos me dijeron que los directos se miraban bien pero los vídeos bajaban mucho la calidad y es que es verdad y no sabía que se veía pero se supone que ahora la calidad en los directos va a ser aún mayor y en los vídeos aún mayor bueno no mayor 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 a lo que estaba pero en los directos o sea en teoría esto lo deben estar viendo como si fuera un directo y los directos se van a ver mejor así como no tenemos la primera transformación de este modo que está bastante cool como pueden ver es una transformación de 10 colas y pues tenemos el primer movimiento que es lanzables con la e y es lanzar una vida y que explote o sea está bastante bien y como pueden ver la vídeo dama desaparece pues hasta que se te acaben todas van a volver a aparecer literalmente y ahora miren en este movimiento que está bastante bien con q que son los árboles divinos o sea tiran los rayos y aparte que te neutralizan un rato y te mandan al cielo me gustan demasiado y pues no se están bastante bien también tenemos clones como no podían faltar y además de que a lo que ataques van a atacar como los perros en minecraft y al final explotan y pues tiran rayos al explotar lo que vamos a ver cómo explotan bueno explotaron y pues tiraron los rayos que hicieron un poco más de daño también tenemos este movimiento que son los dos meteoritos de madara como pueden ver ahí caen los dos y explotan bastante bien hicieron bastante daño y tenemos este como fuego azul que la verdad nunca lo vi en el en el anime pero bueno no sé a lo mejor me lo perdí pero que yo recuerda sólo el la bestia dos colas no tiene ese fuego y este es un genjutsu que bueno cuando me golpean hace que haga daño pero pues como no tengo quien me golpee pues así se queda además de que tiene segunda transformación además que es con susano y estamos hablando de no cualquier susano sino de kurama con susano que está bastante cool la verdad así que vamos a ver si ahora hace algo diferente con él a ver el movimiento que no es totalmente igual el movimiento miren esto es que miren esto está increíble a ver qué hace q ok cuyo no tiene movimiento especial y la c la c sigue sacando los clones me pregunto si los clones ahora tendrán susano algo así no lamentablemente no ok los movimientos entonces me imagino que son iguales en esta transformación pero pues simplemente hacen un poco más de daño pero esta transformación está increíble ya que contamos con este susano que bueno es kurama prácticamente con susano y está bastante bien este blog line yo le doy una calificación de 9 de 10 porque la verdad es que está bastante bien hecho y tiene un poder bastante bien o sea miren miren este kurama este hermoso bueno y sin más me paso a retirar voy a empezar a editar este vídeo y espero que en verdad se mire con mejor calidad y pues me voy